Desde el pasaje norte, Olvos, sin miedo al éxito Fidel y Berri y su grupo, son del norte, para tu corazón Andas diciendo que no me quieres, que lo nuestro se acabó Andas diciendo que no me quieres, que lo nuestro se acabó Si tú bien sabes que me buscas, porque ya no te quiero Si tú bien sabes que me buscas, porque ya no te quiero Déjame solo y tranquilo, que nada quiero saber de ti Déjame solo y tranquilo, que nada quiero saber de ti Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Déjame solo y tranquilo, que nada quiero saber de ti Déjame solo y tranquilo, que nada quiero saber de ti Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Solo porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, chulita donida Comercial, mi blanca flor Familia, nunca rollo Vamos por más Andas diciendo que no me quieres, que lo nuestro se acabó Andas diciendo que no me quieres, que lo nuestro se acabó Si tú bien sabes que me buscas, porque ya no te quiero Si tú bien sabes que me buscas, porque ya no te quiero Fermi Producciones por todo el Perú Déjame solo y tranquilo, que nada quiero saber de ti Déjame solo y tranquilo, que nada quiero saber de ti Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Y más fuertes de clase music Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero Andas hablando mal de mí, porque ya no te quiero